¿Qué necesita, señorita? Necesito Sal Paga Para Mi Arroz No tengo tenedor No tengo Tenedor Pla Plato ¿Puede traer dos tenedores, por favor? Tenedores Va Ellos necesitan Necesitan Puede traer la sal Puede Traer La Sal Por Favor Cuchillo Puede Traer Dos tenedores Favor Quiero un poco de sal en mi ensalada Necesito 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 Para Plato Para Carne Cuantos Cuantos Tenedores Cuantos Tenedores Necesitan Cuantos Tenedores Necesitan O Cuantos Cuantos Lo Co Un Cuantos Gracias por ver el video.